Vamos a empezar a discutir la reforma que íbamos a discutir el martes y que votamos en domingo, día feriado, en vez de votar de frente a una nación que quiere verdades y no medias verdades que se convierten en mentiras completas. Es de poca memoria haber dado un minuto de silencio por la memoria de Rosario Ibarra de Piedra y olvidar que quien hizo el fraude del 88 fue Manuel Barlet Díaz a quien ustedes quieren entregar el sector eléctrico nacional y aquí estamos los que no vamos a permitirlo. Le hablamos al 82% de los mexicanos que no está con ustedes. Diputadas y diputados, permítame el orador.